Necesito grabar esto, mi cuñada Nunca jugué a Generala No, no sé qué Le explicamos cómo funciona Todo bien Tira a la primera mano Al tercer tiro Hace Generala Y ahora estamos en la segunda Miren los puntajes Y acaba de hacer Generala Por suerte no jugamos por plata Chicos, o sea, entienden Según ustedes, ¿quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Hizo escala servida Yo no sé Es ella que se ríe Yo no tengo palabras Me he hecho tres, cinco Me he hecho tres, cuatro En la revincita Generala servida Es de verdad Sí, estamos chocados Susa me dijo el perdido Wow 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 Era de entrar a casa Wow